Hola, muy buenas, mi nombre es Pablo Aragón, miembro del Team Javier Villalba, y hoy vengo a presentaros este magnífico palacete del siglo XIX, ubicado en la urbanización de Montalegria, una de las mejores urbanizaciones de todo Torrelodones y de la Comunidad de Madrid, localizado en Las Marías. Esta urbanización además cuenta con seguridad 24 horas. Si te gusta y quieres venir a conocerla, por favor, acompáñame. Como podéis ver, nos encontramos en una amplia y plana parcela de 3.700 metros, que además cuenta con una casa de 710 metros construidos. El hecho de que toda la fachada esté protegida es ideal para pensar cualquier tipo de negocios o para diseñar la casa de tus sueños, o todo es bueno o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y посмотреть. Perfecto. rato. ¡Suscríbete al canal! El hecho de que nos encontremos en una de las mejores urbanizaciones de toda la Comunidad de Madrid, junto con este entorno natural único e inigualable, hacen de esta casa una oportunidad única. Si te ha gustado tanto como a nosotros, no dudes en ponerte en contacto. Estaremos encantados de acompañarte en todo el proceso. ¡Suscríbete al canal!